Música Voy a darle tres calones al cigarrito pañado Así que martes con power y me quites un asuntado Me viene bajo el mapache con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones de los de humo, los ojos bien rojos, la nariz poneada Es que me guste ver sangre, es que no es que estamos en guerra Me han balanceado los baños en la sierra Durango con un traguito de whisky, me baje el surto y me sigo peleando Luego me porco un cigarro, lo prendo en el monte, me guisloqueando Es que Dios no uso las drogas, las drogas Dios canoniza Es un mito tranquiliza, relaja mis nervios cuando algo me estresa Aunque me acabe la sierra, seguiré quemando mi hierbita buena Soy más astuto que viejo marco peligroso, me llamo Me han balanceado los guachos en la sierra Durango con un traguito de whisky, me baje el surto y me sigo peleando Luego me porco un cigarro, lo prendo en el monte, me voy a seguir bloqueando Ocho días a la semana, veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año, en la noche o en el día Traigo el cuerpo acelerado, cerebro bloqueado, me vuelvo en pilar El sueño me tiene miedo, me activo y caliente, la luz del día Y es que yo no uso las drogas, las drogas Dios canoniza Es un mito tranquiliza, relaja mis nervios cuando algo me estresa Aunque me acabe la sierra, seguiré quemando mi hierbita buena Gracias, gracias